mis amigos del colombiano bienvenidos a un otro vídeo aquí la carretera ya es de cuatro carriles cuatro dos para allá dos para acá y vamos a llegar a donde está una de las fábricas más grandes de este pueblo donde trabaja mucha gente pero mucha gente las grandes empresas por lo general no 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 las ve a los centros de los pueblos siempre las hacen a las afueras y está ahí ahí donde está saliendo ese humo se van a dar de cuenta que es grande pero grande y es algo relacionado a la nutrición pero eso es de tantos productos que se cultivan aquí no haya más ganado y mi amigo mi amigo lleva las de parqueo vamos a hacer un vamos a hacer un test con el camión para que ustedes se den de cuenta llevo el modo crucero instalado en este momento no voy a acelerar no voy a frenar si lo alcanzo se van a dar de cuenta que este camión se para automáticamente no se para se va frenando y se va distanciando gracias al radar que tiene al frente y la cámara está ahí pero ahora tenemos esta que es a 1080 full hd porque esa ya ya no les dio muy buena imagen y les tocó volver a meter platica en esta gastos adicionales gastos adicionales que después le dicen al conductor hay que buscar cómo vamos a hacer economía para que el conductor muchas veces se le tome más tiempo haciendo papeleo haciendo ya se imaginarán ustedes pero cuando uno quiere esta profesión quiere esta profesión eso es como digo yo pan comido yo ya he hecho muchas formaciones de diferentes libros electrónicos los books electrónicos ya la que estamos trabajando es la cuarta que hemos hecho y siempre siempre les toca estar viendo videos estar viendo a la oficina estar viendo con más con más grupos esta vez esta vez una sola persona por el tema del COVID mi mira mira miren allá la fábrica más grande de este pueblo mis amigos la fábrica más grande voy a hacer que la cámara nos esté enfocando bien esa fábrica vamos a darle una vuelta por aquí para que nos la vea mejor miren el fondo en las horas de la tarde a las 4 de la tarde ya no son las 4 ya aquí son las 6 de la tarde se ve mucha gente saliendo la hilera de carros saliendo de esa fábrica pero harto es hartas personas trabajan ahí si ustedes quieren saber el nombre de esta fábrica ya lo vamos a ver ya lo vamos a saber porque está ubicado aquí está publicado aquí en toda la entrada nos dice y también nos dice el nombre del pueblo nosotros estamos llegando muy de noche ya estamos llegando ya muy de noche y solamente tenemos unas pocas horas si eso alcanzamos alcanzamos a hacer el jale lo que vamos a hacer y aquí nos anuncia la intercepción y aquí nos anuncia el nombre del pueblo donde estamos llegando y aquí nos anuncia el nombre de la empresa mirenla mirenla ahí está Nutrien así se llama esa empresa Nutrien Nutrien es grande 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 pero grande no se imaginan cuando siempre que llego por aquí muchas veces no me devuelvo por aquí porque que vamos para otra zona entonces nos envían para otra zona que no que el cargue no que por aquí que no que el número del trailer no que el bueno ya se imaginarán ustedes que no que es que la carga muchas veces es como el cuento como el cuento el cuento primer primero que llega le sueltan hay veces la carga y si aquí adelante mío cuando está un paisanito que me lleva pocos minutos él llega o muchas veces como nuestro despachador no es de la misma nacionalidad y cuando uno está nuevo en estas tierras pues lo cogen lo cogen mis amigos y le hacen el pequeño gol porque uno no conoce así de sencillo es así de sencillo es el maní así de sencillo es el maní y esto ya lo he estado mucho hablando con él con el de planeación le digo mire yo soy una persona que analizo mucho y me doy cuenta de que no me están no me están dando dando lo que yo veo y las porque lo lo bueno de esta historia es que sacan una lista donde nos muestran por lo menos miren estos son nuestros clientes estas son las cargas fijas del mes y ahí viene ahí viene uno el análisis uno dice bueno pero quien 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 cargó quien es el que las está haciendo porque no me las están dando miren el tren miren el tren lo alcanzaron a ver y uno dice uno dice uno dice uno dice si yo pase por esta carretera y vi a fulano pero si fulano estaba en tal lado y el porque le reservaron esa carga y ahí empieza uno a a darse cuenta que no le están no le están respetando muchas veces la lo que ellos dicen la seniority la antigüedad voy a grabarles un poco más hasta la entrada del pueblo para que ustedes vean se den cuenta que estamos llegando ya 6 de la tarde 6 de la tarde miren caballos solo caballos aquí hay una parte en canadá que venden la carne de caballo tengo la cámara en un trípode la puedo mover fácilmente miren mis dos manos porque no fall no fall tal que va a decir ay va manejando y va grabando ay esta zona es toda a 60 si se dieron cuenta el letrero que lo pasamos bueno y aquí no lo va a volver a decir aquí no lo va a volver a decir y nosotros tenemos que coger para el otro lado walmart 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 es walmart ese color de la nube hermoso miren 60 60 y des en cuenta que aquí 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 ha nevado más que en los otros lados y para dónde vamos miren hay un trailer bueno tengo algo que decirles acerca de walmart ya no les estamos cargando igual porque otra compañía tomó el contrato porque facturaron un poco más baratín baratín y no se pudo volver a renovar no se pudo volver a tener miren esos son casas esos son casas para que ustedes las las conozcan así son las casas de de por aquí de plywood son puras casas de plywood muchos dicen ah son casas de cartón no mis amigos no son casas de control esto es el comercio eso es algo donde usted va y compra todo a un dólar pero hay otras cosas que valen más de un dólar ahí venden muchos libros es a stayford así está la droguería ahí está slip country para colchones está el banco royal de boreal save his foot aquí y así si se dan cuenta la precaución que yo tengo siempre yo soy una persona muy precavida en este trabajo porque no se trata de correr bloques de apartamentos miren si ustedes notaron estamos en el pueblo de saskatún para los que no se dieron cuenta esos son los bloques para para la renta para alquilar y nos llama ese número y ahí les dicen tenemos así disponibles tenemos así y usted los toma usted los toma y ya y se viene a vivir a un apartamento de esos esos los precios varían mucho y aquí está miren la hermosa y única saskatún miren ese es el centro ahí dice miren ahí debe haber una piscina ahí debe de haber una piscina por lo general siempre en eso hay piscinas y aquí nos toca seguir derecho 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 ir a hacer la U y para voltear para allí y esta es la llegada al pueblo de saskatún compartiéndole la fábrica más grande nos vemos y nos vemos casi me despido casi me despido antes de que el semáforo me cambie mis amigos yo trato de compartirles humor en los videos trato de de cambiar un poco porque siempre esa animación esa narración muy rutinaria la gente de ahí diciendo chao 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 y esta vez si me despido chao mis amigos atento con esta criatura que viene va mirando el celular y no me va viendo no me estaba viendo a la próxima